Sí, finalmente los chicos participaron del modelo. Estuvimos tres días en la ciudad de Santa Fe, no la semana pasada, la anterior. Y bueno, por primera vez vivimos de qué se trataba esto del modelo ONU y trabajamos en función de eso. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo la esperaban? Obviamente siempre sorprende a veces un poco más de lo que tenían los chicos como expectativa. Sí, sin duda que fue mejor de lo que esperábamos porque los chicos pudieron vivir realmente lo que era la experiencia y vivirla, digamos, implicó también superar sus expectativas, no solamente en cuanto a lo que aprendieron, sino también a las relaciones que ellos establecieron con otros chicos de otras escuelas, conocer la realidad de otro país y demás. Así que nos fue sumamente rica. Y bueno, y por otra parte, además, los chicos, digamos, hablando con profesores de otras escuelas, nos comentaban que siempre las primeras experiencias en el modelo, por lo general los chicos no se llevan, premios o menciones no se destacan porque, digamos, es esto que es lo primero y tienen poca preparación. Y bueno, acá los chicos del colegio, una alumna ganó la mención, el premio, digamos, a Mejor Embajadora del modelo. Así que doblemente felices, digamos, por eso. Bueno, vamos a dialogar un poco con las protagonistas de esta experiencia. Nombre y recordarnos al país que representaban. Bueno, me llamo Rosario y me tocó representar Angola, que es un país de África. Como todos sabrán, Angola es un país pobre, entonces costó bastante trabajar eso, buscar información. Fue un trabajo bastante duro. Armar los documentos, buscar información. Nos ganaban los nervios. Estábamos muy nerviosos, pero donde la parte que más se notó era que podías hablar, dialogar con los países. Conocer nuevas culturas también era muy lindo. Descubrir que por ahí otro país que nunca lo escuchaste nombrar tiene otra realidad, otra manera de pensar, otra religión. Diferente, totalmente diferente a la nuestra. Bien. Nombre y país al que representaste. Valentina Segal y representé Arabia Saudí en el órgano Asamblea. Y pienso que la experiencia nos dejó como una amplia visión del mundo y también nos ayudó mucho en la redacción de documentos, palabras más complicadas que por ahí nosotros escuchamos en la tele o en programas de periodismo y no sabíamos identificarlas o a qué hacían referencia. Y eso nos sirvió mucho para comunicarnos más que nada. Y también hacer amigos. Todo muy bueno. Y tuvieron que caracterizarse, digamos, con las vestimentas tradicionales o típicas de ese país, ¿no? Sí. En el caso de los chicos de Palestina y nosotros que hacíamos de Arabia Saudí, nos tuvimos que vestir todas con túnicas porque, bueno, como saben, la condición de las mujeres en los países de Occidente es muy mala y no tienen derecho prácticamente ni siquiera a mostrarse. En el caso de Angola sí ya fueron formales con una banda nomás representando.